Escucha, esta canción es para ti mi hermano Perdón por no haberte dicho esto antes pero Aprovecho este momento para decirte Lo que nunca dije, escucha A veces me he callado por cosas que he sentido Y a veces he explotado por cosas sin sentido Hoy tiro este muro que nos ha dividido Pa' que miren la agonía en la que vivo escondido Me siento responsable de un montón de cosas Y a veces por la culpa mi mente ni reposa Le cuento a mi esposa y ella trata de ayudarme Pero aunque me consuela no dejo de culparme Pues fui un mal ejemplo y no supe valorar La relación de hermano, nuestro entorno familiar Dije tantas cosas que no quería decir Y que hasta el sol de hoy aún me hacen sufrir Grito en silencio pa' ver si alguien me escucha Aunque sea el eco de mis tontas luchas Las manos del recuerdo me ahorcan las palabras Y mis sentimientos uno a uno se desgarran Se oculta mi valor pa' admitir que le fallé Se eclipsan tras un velo que nunca me quité Por eso descargué mi enojo sin medida Pa' que no mirara los huecos en mi vida Buscaba evitar a mi incapacidad Para reconocer a mi fragilidad Por eso hoy abrazo mis miedos y vergüenza Rechazo mi ignorancia y bajo mis defensas Acepto y reconozco mis inseguridades Y cada consecuencia de las obscenidades Que un día le arrojé a todo tu interior Pensando que al hacerlo me sentiría mejor Fue así como noté mi gran necesidad La falta de tu luz en mi oscuridad Mi falta de afecto y baja autoestima Hicieron estas notas y entonarla me lastima Pues solo de esta forma me puedo desahogar Ya que me hizo falta valor para llamarte Y decirte te amo, te tengo un gran cariño A ti querido hermano, desde que éramos niños Si alguien te lastima, yo los aplastaré Yo no soy violento, pero lo intentaré Prometo respetarte en cada decisión Y amarte hasta el final sin ninguna condición Te entrego esta sala, también te doy mi luz Aquí están mis hombros pa' ayudarte con tu cruz Es un gran placer extenderte estas manos Pero es un gran orgullo saber que eres mi hermano Escucha Me siento muy bendecido De saber que te tengo a ti como un hermano Si Hermano